Muy buenas a todos de nuevo con Correcon Bueno, básicamente tengo que comentaros que los últimos 3-4 episodios que grabé Por lo que sea, el sonido del juego no se grabó Solo se escucha mi voz y se ve el juego Así que como escuchar solo mi voz, sin el juego, sin nada, me parecía bastante absurdo Pues no las pongo Así que bueno, pasamos de Mojoyoko, hemos hecho barbechos, hicimos todas las misiones No sé si me parece que el último vídeo fue ver la primera, ya no me acuerdo Y nos hemos metido en... en San Mateo Ya llevamos un par de misiones hechas y ahora vamos a hacer esta de aquí Una periodista boliviana llamada Lupe Vera lleva meses investigando las desapariciones en San Mateo Encontradla y averiguad lo que sabe Pues listo y hecho Vamos a ver a esta periodista a ver que nos puede contar Bueno, han estado en actualización en los servidores Yo no sé si habrán arreglado ya lo de los puntos de información Que se puedan coger ya o no Porque los tenían bugueados, me imagino que sí, lo habrán corregido Aún no lo he podido probar Pero que... madre mía, cojo un helicóptero para recorrer 200 metros Nos aproximamos al lugar donde se vio la periodista por última vez Busquémosla y averigüemos que sabe Se supone que el cárter también anda por aquí buscándola Pues nada Una de tiros, ¿no? Ahora con los rehenes Vale, vamos a ir para abajo He dejado el helicóptero muy arriba Y luego me tocará pedir uno Pero son las cosas que pasan ¡Oh! Un tractor amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Vamos a bajar aquí sin matarnos No parece haber nadie Uf, está a punto ahí de romperme las piernas, seguro ¡Madre mía, niño! No estarás en una casa en llamas, ¿no? ¡Viva la rebelión! ¿A Lupe? ¿A Lupita? ¿Por qué? Ya estamos Chaval Peligro en mi segundo apellido Vale, el puesto está a 200 metros Bueno, 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 bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a llenar esto de gente Esperad, chavales, espera un momento Bueno, el vehículo lo ha hecho sin querer Venga, chavales ¡A saco! ¿Quién dijo miedo? ¿Hay que liberar a un reheno? ¡Madre mía, si ya han llegado! Ya está, ¿habéis empezado sin mí? ¿Cómo no nos van a ver? ¿Cómo no nos van a ver? Si venimos a tiros ¡Y! ¡Freno! ¿Dónde está la medalla? ¿Dónde está la medalla? Que no la veo ¿Dónde está la medalla? ¿No seas así? Bueno, vamos a ver si se ha Si la han desbugueado, ¿no? No Pues no la han desbugueado todavía Ahí lo tenemos Pues sigue bugueado Muy bien, señores Así sí, ¿no? Un momento, un momento, un momento Ah, vale Pues sale Vamos por ella ¿Te vienes? ¿Te quedas? Se viene Uf, hay que escoltarla Ahora sí que necesito el vehículo ¿Por qué me cierran las puertas? ¿Qué canchinos son? Y estas puertas que todavía no sé cómo se abren, macho La virgen A ver, yo puedo saltar por aquí Pero la muchacha Vale, necesito el vehículo Necesito el vehículo Para salir, para salir Acuérdate, acuérdate Ya me he acordado, ya me he acordado No pasa nada Venga Venga, pillamos un vehículo Este mismo, ¿vale? Vámonos Vamos, suba, señorita La habéis dejado sitio, ¿no? Somos cuatro Mira que se sube Casi a teletransportación Desde atrás Y con este musicote Bambinos Vámonos para arriba Chicotes Me tienta Me tienta Vamos, es que está blindado Que te cagas Es que me tienta Es que me tienta Un momento Pará la técnica, chavales Es que encima está blindado Por todos lados Madre mía El super tractor Sube, güey Alay Protegeos Chavales Quitado que no miro, ¿eh? Mira, si es que son como conos ¡Oh, Dios! ¡Que me llevo uno puesto! ¡Mira que me lo llevo puesto! ¡Que está ahí! Ahí va, que me despisto Ya se me ha bajado Por despistarme Le estaba llevando ¡Madre mía! ¡Que vamos en un super tractor! Estos son como los del equipo A, ¿eh? ¡Ti, no, ni! ¡Ni, no, na! ¡Ti, no, ni, no, na! ¡Ni, no, ni, no, na! Eso si consigamos subir Si supiera lo que ha asesinado Yo flipo allá Quizá Quizá Hay que vuelco Voy con el helicóptero y todo Para escapar Vamos a A volcar esto así Ahí Esto al medio De barricada Vamos al escondite ¡Vamos, güey! Vamos al escondite ¿Viene? ¿Viene? Viene para acá ¿Qué haces? ¿Que te caes? ¿Entra, muchacha? ¿Entra? Ah, que daño con la periodista No es difícil creer que Los desaparecidos Fueron asesinados Tengo datos sobre el camión Con el que el cártel Transporta los cuerpos No debería costar encontrarlos Se supone que tienen una ruta Como el servicio de la basura ¿Ya está? ¿Y qué pasa con la ruta Y los horarios? Nada en especial Oye, amigo Eso fue bastante duro Como para aceptar que así fue Yo solo sé Que la última parada De ese camión Es el lugar donde el cártel Tiene los cuerpos O sea, que nos toca seguirles, ¿no? Uh, otro que hay aquí, niño Papeles, papeles, papeles Fotos, fotos, fotos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Siempre sí Tranquila Claro, hombre Adiós, bambina Uy, uy, uy Bueno, no es ningún fenómeno paranormal Mira, los archivos de Rosario Tienen información Sobre la ruta del camión Ahora mismo os la mando Atrapada el conductor Y obligadle a contaros A dónde se dirige Allí averiguaréis el resto Vale Me voy a quedar esperando A Pan Katari Voy a buscar el camión Bueno, pues vamos a ver Dónde está el camioncito Aquí Segunda esta información El cártel tiene un camión De los muertos Que recoge cadáveres Por San Mateo Y los lleva a un tal Pozole Interceptadlo Y obligad al conductor A que os diga La ubicación del Pozole Pues nada A interceptación del camión Va a tener que tener cuidado Con no matarle Que últimamente Soy especialista En Una base muy rica Que como no Me vuelo un misil Bueno Hay que tener lo que decía Cuidado con el conductor Porque nos lo cargamos En breves Vale Vamos a que se vaya el coche Lleva a escolta El coche se pira Pero no dispara Y salta el camión Vale Para, para, para Disparar Para, disparar Por eso nos vamos Y si no disparáis Por mucho mejor Bueno, vamos a hacer No, no se nos escapa Tranquilo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Derribando Un camión Con el helicóptero Cuidado con las hélices Ya me imaginaba yo A ese tola y le disparáis Madre mía Pero alía, niño Vale Ya ha bajado Bajamos de golpe No hay tiempo Para suavidades Hola Conductor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Desarmado Desarmado Ven aquí Anda Vamos a escondernos Aquí ligeramente Que creo que vienen Y ahora que estamos Un poquito alejados De la zona Ahí Ahora sí Te mete un tiro Bueno, ya veremos Quien deseará No haberlo descubierto Madre mía Cómo está Excelente Buscaré el nombre De Murillo Y os enviaré Todos los datos Que encuentre Qué raro, Bowman Los matones del cárcel Se mantienen Bien lejos Del pozo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que todavía no tenemos Dirección Será por eso Que se habla Tampoco de Id con cuidado Aquí hay muchas cosas Que no sabemos Aseguraos De atraparlo Si no Nunca sabremos Qué pasó Con los desaparecidos Vale O sea que hay que Atrapar al tío este Acabo de recibir Un archivo de Bowman Parece que ha conseguido Encontrar información Sobre el pozolero Pues vamos a ver Vale Y está aquí Perfecto Lo tenemos Tenemos la ubicación Del pozolero Esto no me gusta No tengo ni idea De dónde nos estamos metiendo No me gusta Como suena esto Me pone de los nervios Bowman Ya dijo Que hay muchos factores En juego Pues vamos a por él Lo que pasa es que No sabemos cuáles son Así que lo tenemos Todo en cuenta Necesitamos entrar A escondidas Quiero ver al pozolero Antes de que nos vea él Vale Eso no hay problema Echamos un dron Y se acabó la historia Bueno Vamos a ver Si somos capaces De hacer una De infiltración Vamos a poner aquí Lo que viene a ser Nos acercamos A la base del cartel A por el pozolero Venga Aquí Encima del seto Ahí Sorpresa Vale Hemos aparcado Demasiado cerca Y supuestamente Tengo que localizarlo Antes de De dar la alarma Aquí no puedo saltar ¿No? Vale Damos toda la vuelta Toda la vuelta Toda la vuelta Por aquí no podré subir ¿No? Tampoco Seguimos dando la vuelta Seguimos dando la vuelta Vale Vamos a hacer una cosa Este es uno Y no me lo marcas ¿No? Porque eres así de guay Ya estamos Por no marcarlos No Pues no le da por marcarlos Vale Pues misión a loyolo Sin marcar los objetivos Vamos a ver Vamos a ver Donde está el pocero Vamos a mirar por Lo que viene a ser Los edificios Nada es punto de información Ahí no está A ver ¿En qué más edificios Puede estar? Por aquí Nada Vamos a ver Piensa, piensa, piensa ¿En qué edificio puede estar? ¿Aquí es lo más alto? A ver Si me echo de con el poste A ver El punto amarillo Donde me indica Interesante, ¿verdad? A ver El primero El punto amarillo Madre mía, niño Lo que tiene aquí liada Me estoy quedando sin batería Rápido Una ventanita O algo ¿Cinco qué? Si no, no están marcando Vale Yo es que no Ah, aquí debajo Vale, vale, vale Bueno, ya está Suficiente Con eso me ha bastado Ahora hay que encontrar La manera de entrar Sí, ahora mismo Estoy en ello ahora mismo Vale Aquí Aquí sí Vale Tengo que matar a este Lo malo es que no sé Si habrá otro dentro Me imagino que no Tengo que echar Un buen vistazo Vale Vamos a ver Bueno Pues ya estoy dentro Por lo menos En la primera línea Vamos a ir avanzando Despacito Porque como No sé dónde están Ni si hay alguno Cerca de otro Como normalmente tenemos Bueno, bueno Despacito, despacito Vamos a infiltrarnos Estamos aquí al lago No es que hemos hecho Una infiltración perfecta, ¿no? Por aquí Ni nadie, ¿no? Uno de los míos Ahí bajando A Torrabo Ojo ¿De dónde arriba ponía? Vale Tengo aquí uno Claro No puedo marcarle Me lo ponen difícil, ¿eh? Nada, ayudas Pues lo estoy haciendo Moverme Ojo Vale Esto es un obrero Oh, pues mira Una entrada aquí Perfecta Bueno, bueno, bueno Vale, vale Justo a tiempo, ¿eh? Estamos sin extremis Vale A él le tengo Y tengo que capturarlo No matarlo Vamos a reagruparnos Les quiero juntitos Que cuando empiece el tiroteo Esos son rehenes Vale, en caso de huida Nos van a venir bien Vale Y nosotros saltaremos El muro por ahí también Para irnos hacia afuera Bueno Vamos a avanzar despacito Vamos Que tiene que ser la primera Tiene que ser la primera Vale Nos colamos por aquí Perfecto Que susto me ha dado, tío Estos como pasan Como Pedro por su casa Y ni los ven ni nada Pues venga Del tirón Sí, ¿verdad? Pues esperamos A ponernos aquí Vámonos por aquí Ojo a la ermita El teniente se escapa Sí, sí El teniente soy yo Y nos vamos corriendo Tira por aquí Tira por aquí Madre mía Madre mía Que viene el helicóptero, niño Que viene el helicóptero A ver Suéltale Suéltale un momento No puedo soltarle, ¿no? Vale No puedo soltarle Vale, vale, vale Uy, madre mía Corre, corre, corre Vale, en primer lugar Una vía de escape Vale Por allí el helicóptero, ¿no? Pues venga Vamos por allí El helicóptero Uy, corre, 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 corre Que viene, que viene Que viene, que viene El helicóptero Ahí, ahí Ahí están las distracciones Todo Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está exactamente El helicóptero? ¿Dónde estoy yo? Aquí Y hay que ir Aquí Madre mía No me lo pueden poner más lejos No me lo pueden poner más lejos Corre, corre, corre ¿Cómo nos caen las balas, no? Lluvia de balas Un coche, un coche Me vale Uf Corre, 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 corre Hay un coche Me vale el coche, me vale el coche Vamos, vamos, vamos Vale, ahora Corre, 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 corre Vamos, chavales Venga Entra para adentro Madre mía Se lo cargan, se lo cargan Ya está Menos mal El Tintro no ha hecho algo Madre mía Que el Tintro no ha hecho algo Ahora te atropello Lo siento, crack Venga, seguimos por aquí ¿Dónde tengo que ir a todo esto? Vale Venga, ya te hemos puesto el GPS en la ruta No, 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 no Espera Vale Venga Vamos tú, guantecitos Madre mía Madre mía Anda No, no, no Cógele, 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 cógele Madre mía Madre mía Madre mía Al final, al final Quería montarle el asiento del lateral Y no he podido Si es que tenía que haber seguido un coche Vamos sin troll Que estéis conmigo Tiene que haber limpiado la zona Antes de bajarle del coche Pero claro Si revientan el coche Le revientan a él Con lo cual me da lo mismo Así que bueno Le echo de estar ahí con salvavidas Mientras que hay No, vuelvan a coger eso No Vale A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí Vamos, chavales Vamos Sube Venga, eso digo yo Mierda Vamos Madre mía Vámonos, vámonos, vámonos Chavales Teletransportación Así sí Así sí Al igual que antes no Ahora sí Bueno, pues dejamos atrás el campamento Donde lo tenían cautivo Bueno, cautivo Donde trabajaba aquí el El pozolero este Madre mía Ya, otro día así eso Fuuu Madre mía, ¿dónde dispara, niño? Subían balas por todos lados Bueno, 500 metros Ya llegamos Ya llegamos Vale, lo tenemos hecho Lo tenemos hecho So, caballito Uy, qué lago Venga, ahí Lo tenemos Aparcado y bien resguardadito Lo único que sabe decir Mierda, mierda y mierda Venga, vamos Vamos, chavalote Que te vamos a interrogar Que esto está siendo muy largo ya Así me gusta A la primera Íñigo Morales Juez del distrito Desapareció al salir del trabajo Octavio Rodríguez Estudiante y activista Secuestrado por una banda armada En un bar local Paradero desconocido Mirabel Castro Profesora Vista por última vez En un control de la unidad Sí, la recuerdo Tenía una piel preciosa Como un ángel Hay mil como ellos En este montón, hijo de puta Y son solo los de este año Todos ellos tenían una familia Gente que pierde la cabeza Por el dolor de no ver A sus seres queridos Pero estaban muertos ¿Qué más podía ser? Midas cree que tiene El cerebro infantil Tal vez no tenga ni idea De qué hablas Pues más le vale tener Una puñetera memoria fotográfica Quiero los nombres De todas las personas Que has metido en esos barriles Me da igual cuánto te lleve ¿Entendido? Sí Ok Y me llevan de regreso ¿Verdad? Debo volver al trabajo Madre mía A este sí que le han tocado La Bueno, chavales Pues aquí lo dejamos Sin más, ¿no? Puedo aguantar a un gilipollas O a un tío siniestro Pero no soporto ver las dos cosas juntas No es un gilipollas total No ha desarrollado bien sus emociones No sabe reaccionar ante los muertos ¿Está mal del seso? Se llama disociación Exacto No volveré a dejar que mis hijos Quemen hormigas Total Bueno, vale Pues he hecho ya la zona de ¿Cómo se llamaba esto? De San Mateo Pues lo siguiente va a ser Contrabando Nos vamos a Remanzo Este ya hice Vamos Estuve por aquí tres segundos Entregando una misión Y ya me dieron Madre mía Captura alquímica de Santa Blanca Bueno, como veis Ya tengo una misión Tengo carpetitas Y eso que solo entré Aquí O sea, no te quiero decir nada El gatito Vamos a ir a por el gatito Antes vamos a ver Cómo está la historia Vale, pues nos quedan Dos jefes No, un jefe Solo un jefe De operaciones Nos quedan dos Y con el que vamos a quitar Ahora que es el gato Nos quedaría también otro Y luego, bueno Nos quedaría ya con el yayo La gringa ¿Cómo está el mapa? Así, a modo de curiosidad No Ahí lo tenemos O sea, que queda Uno Dos Ah, vale Tenemos aquí Tres Cuatro Y cinco Los otros dos por aquí abajo Vale, vale, vale Tenemos casi todo hecho ya, eh Madre mía Cómo hemos limpiado Mapa Y nos queda ya muy poquito Así que en el próximo episodio Más Adiós